En la tarde del 6 de diciembre en el Centro Provincial de Convivencia se llevó a cabo la ceremonia oficial de inauguración de Cultivarte, un centro de cultura y recreación para la infancia sanileña. El proyecto es producto de una alianza con la administración municipal y la empresa privada, así lo explica el burgo maestre de la localidad. Hay un proyecto que dentro del marco y la estrategia de responsabilidad social empresarial tienen las empresas y en este caso el Banco de Vivienda, pues hicimos la gestión ante ellos para que un proyecto que han desarrollado a nivel nacional en otros departamentos lo hicieran en Santander y en San Gil fuera el primero. El mandatario enfatizó en el tipo de servicios y para qué tipo de población. Ha dirigido a niños de 6 a 17 años, adolescentes, y este es un programa que se empieza a desarrollar y es totalmente gratuito, así que están invitados todos los padres de familia para que traigan a sus niños desde los 6 años a los adolescentes hasta los 17, y además tengamos la Cinemateca, algo espectacular, que es donde teníamos el aula con capacidad cercana a los 140 personas, allá tenemos ya el videovin instalado, tenemos el telón con aire acondicionado, todo esto que sea adecuado, al igual que el mobiliario, un nuevo mobiliario, pero continuará también el centro de convivencia desarrollando su actividad para la cual fue creada. La empresa privada, en este caso Da Vivienda, por intermedio de sus representantes, informaron que este era en Santander el primer cultivarte. Donde queremos retribuir a la comunidad parte de lo que nos han dado. Para esto hacemos una alianza con la alcaldía, en este caso con la alcaldía de San Gil, donde la alcaldía pone el espacio, nosotros desde Da Vivienda dotamos cada uno. Todo esto lo que busca es llegar para que los niños hagan buen uso del tiempo libre. La administración del programa es una persona que es pagada por el banco, y la alcaldía pone el ludotecario, así es como unimos esfuerzos para llegar entonces a este programa. La vocera de Da Vivienda dijo que en el país hay 57 centros y 3 en Centroamérica. Estos son puntos de cultivarte. Gracias.